Bienvenidos a Biografías Famosas. Bienvenidos al canal del Profe Ralf. Aprenderemos sobre el padre de la patria de República Dominicana. ¿Quién fue este hombre? ¿Qué conoces de él? Al finalizar este vídeo lograrás aprender de manera resumida parte de la vida de Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte X. Nació el 26 de enero de 1813, fundó y presidió la lucha de organización secreta la Trinitaria, creada para luchar contra la invasión haitiana y por la independencia dominicana. ¿Sabes quiénes fueron sus padres? Su madre fue Manuela Díez Jiménez. Dominicana, nacida el 26 de junio de 1786 en el Seibo. Su padre fue Don Juan José Duarte. Comerciante español, nació el 15 de septiembre de 1768. Desde sus primeros pasos como estudiante dio muestra de su gran dedicación y empeño por los estudios. Aprendió inglés y francés. Recibió sus primeras enseñanzas de su madre y luego fue llevado a una pequeña escuela de niños. Los hermanos más destacados de Duarte fueron. Rosa Protomártir Duarte. Aportó a la causa independentista, integrándose y participando activamente en las organizaciones La Trinitaria y La Filantrópica. Vicente Celestino Duarte. Fue un comerciante y activista a favor de la independencia dominicana. La Trinitaria. Fue una sociedad secreta, creada el 16 de julio de 1838 por Juan Pablo Duarte y otros dominicanos. Con el objetivo de realizar acciones tendentes a independizar la parte este de la española de la ocupación haitiana y formar el Estado independiente que llamarían República Dominicana. Los mejores amigos. Juan Pablo Duarte junto a Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez. Están considerados los padres de la patria y fundadores de la República Dominicana. Muerte del padre de la patria. La muerte de Juan Pablo Duarte ocurrió en la ciudad de Caracas, Venezuela. El 15 de julio del año 1876 acompañado de algunos familiares. Juan Pablo Duarte X. Destinó sus recursos económicos para lograr la independencia nacional. El 15 de julio del arenudo. El 15 de julio del farmacén. ¡Gracias por ver el tiempo! Gracias.